Y aquí está el rey para cantar noche ¡Aloy Caricia! ¡Ey! ¡Aía Producciones! ¡No hay más! ¡O se divide cariño! ¡Caricia! ¡O se divide cariño! ¡O se divide cariño! ¡Y da mi alegría! ¡Aloy! 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 ¡Vamos Freddy! ¡El rompito 1 y 2! ¡Buenas Pedro David, el escamoso! ¡Sandro Ensano y Sabuel Stephanie! ¡Vamos Arturo! ¡Armena Censio, feliz cumpleaños! ¡Muchas felicidades! ¡Puenos a los máximos! ¡Qué bonitas canciones de esta hora! ¡Puenos a la buena música que vi con los Teraes para Amigo Arturito! ¡Felicidades a él!